No es nada más que un ratón, un ratón Déjame que te cuente la historia de Paco el Flaco Un tipo que tiene un asiacón y está loco del caco A los 15 años robó el alcohol y el tabaco Robó una moto 50, hizo su primer atraco Su padre murió cuando tenía 9 años Su madre la abandonó y se marchó con un extraño Pa' su familia es la oveja negra del rebaño No muestra cariño por miedo que le hagan daño Pero Paco es un niño con una mente brillante Los profesores dicen que es bastante inteligente Saca sobresalientes, es un buen estudiante Pero lamentablemente quiere ser gánster Es un adolescente que fuma y roba Y se siente traficante porque vende droga Siempre está serio, casi nunca dialoga No tiene amigos, no quiere que nadie le joda Bloda Puso un punto cerca de embajadores Y empezó a ser conocido por los otros vendedores Todos decían que sus rutas eran las mejores Hasta que le metieron en el centro de menores Allí tenía problemas con los educadores Y se peleaba con los presos más mayores Habían rumores de que era un chico especial Y con la bisagra de una ventana fabricó un puñal El tiempo pasaba y todos los días eran iguales Faltaba un año pa' cumplir la condena total Y tres meses pa' salir de permiso con la condicional Ese iba a ser el principio de su final Mis gatos se están quejando Que no puede vacilar Mis gatos se están quejando Que no puede vacilar El centro no lo reformó, lo motivó más todavía Consiguió un punto dentro más fuerte que el que tenía Piensa, esta es la mía Ahora soy el boss teniendo la farlopa 32 Y a 2,5 la María Se busca un trabajo digno en una hamburguesería Pa' limpiar su imagen de cara a la policía Alguien le dijo, hazlo bien, no seas idiota Con dinero puedes comprar BMWs Pero no cerrar las bocas Y así fue precavido y aprendió bien la lección Y ahora loco cambia más de móvil que de pantalón En menos de un año y medio dio un vuelco a la situación Y ahora se ha empleado de un burger y el jefe de un callejón Quiere un cuarto de millón, le puede la ambición Aparte de lo de la droga, tiene sangre de ladrón Mentalidad de cabrón, pero fiel Lo que no le dio su familia ni la vida se lo va a conseguir él Y Daniel, ahora su mano derecha con quién Paso droga de más crío y hambre y frío también les va bien Oye, ahora tienen claro el rumbo Directos de pasar hambre, loco a comerse el mundo Justo cuando más tranquilo estaba y piensa no me quejo Cogen a Daniel una noche haciendo un manejo Y Daniel al final a la hora de la verdad Prefirió perder un hermano que perder la libertad Por eso es porque digo siempre que puff Que tu gente de confianza tiene gente de más confianza que tú Así que no juegues a narcos, que esto es la vida real Que hasta haciendo las cosas bien también te puede salir mal Bueno carayos Mis gatos se están quejando Que no puede vacilar Mis gatos se están quejando Que no puede vacilar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!